La belleza del folclore huanca La nueva engreída del amoroso Es la única Romina, Romina Escobar Gracias al apoyo desinteresado De la promotora audiovisual Hattu Pauai De Erick y Luis Herrera Adelante Romina, Rominita Y el público le da la bienvenida Con los aplausos Y todos con las manitos arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Rico! 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 ¡Póngale sabor! ¡Póngale corazón! No me busques ni me llames, todo terminó Búscate alguien que te haga muy feliz Mala vida, decepciones, no quiero pasar Contigo siempre fue lo mismo No me busques ni me llames, todo terminó Búscate alguien que te haga muy feliz Mala vida, decepciones, no quiero pasar Contigo siempre fue lo mismo No me busques ni me llames, todo terminó Mentiras, lichidas, eso ya lo sé Decepciones, desengaños, no quiero pasar Contigo ya no pasa nada No me busques ni me llames, todo terminó Mentiras, lichidas, eso ya lo sé Decepciones, desengaños, no quiero pasar Contigo ya no pasa nada Y seguimos con más éxitos Sergio Vendezulla y... ¡El Denver, Colorado! ¡Estados Unidos! ¡Para ti, Edwin, Doris, Kathy y Fidro Caruamaca! ¡Vamos! ¡Freddy y Barro Moreana! ¡Así, así, así! No me busques ni me llames, todo terminó Búscate alguien que te haga muy feliz Mala vida, decepciones, no quiero pasar Contigo siempre fue lo mismo No me busques ni me llames, todo terminó Búscate alguien que te haga muy feliz Mala vida, decepciones, no quiero pasar Contigo siempre fue lo mismo No me busques ni me llames, todo terminó Mentiras, lichidas, eso ya lo sé Decepciones, desengaños, no quiero pasar Contigo ya no pasa nada No me busques ni me llames, todo terminó Mentiras, lichidas, eso ya lo sé Decepciones, desengaños, no quiero pasar Contigo ya no pasa nada Cómo se baila, cómo se goza La familia, Gonzalo Artesano Una vueltecita, no sé Gonzalo Canchari Arriba Zapayanga Tú nunca me valoraste No mereces nada de mí Prefiero un desengaño Que vivir en una mentira Tú nunca me valoraste No mereces nada de mí Prefiero un desengaño Que vivir en una mentira Así, Pío Escobar y la esposa Jessica Chávez Vamos Paul Edson Y Lucero Chabaya Nuestra nueva engreída Es la única ¡Rumina! 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 ¡Rumina Escobar!